Muy buenas a todos socios Que tal, como estamos Bueno nada chicos, ojo Volvió el Bruninche Volvió el Bruninche Bueno, que buena fanaticada Pero bueno, a lo que vamos chicos Hoy estamos por aquí para dar la bienvenida Al nuevo equipo profesional De la liga de Filipinas Hoy estamos para estrenar Aurora Gaming Aurora Gaming chicos El equipo que prácticamente es el equipo de Blacklist Y que ahora va a enfrentar a Blacklist Efectivamente Aurora Gaming es Blacklist Pero fuera de Blacklist Y Blacklist pues es otro Blacklist Así que bueno Vamos a ver como va la cosa Por cierto, el Coat se queda ahí Bonchan se queda ahí Y Master de Basics se va a Aurora Gaming Por cierto Master de Basics se va a Aurora Gaming Que por cierto siempre lo he dicho Recomendación Si queréis ver a un Coat Que hace muy buen contenido Bajo mi punto de vista Master de Basics hace muy 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 buen contenido En Youtube Os recomiendo que lo sigáis Ya que muchas veces comenta cosas Que a priori mucha gente piensa Que no están en meta Y luego de repente Pum Se van al meta Entonces pues bueno Yo es un Coat que sigo mucho Ya que muchas veces comenta cosas Bueno muchas veces no Siempre comenta cosas muy interesantes E incluso por ejemplo La Luo Ji La adivinó en el meta Ya hizo vídeos sobre ella Diciendo que estaba muy rota Antes de que se empezara a jugar Eh... ¿Qué ha pasado aquí? Ah vale Joder Se había quedado Parecía que se había quedado Pillada la pantalla Bueno vamos a echar un poco más para adelante Que parece que ha habido problema técnico Vale Ahora bueno Espérate vamos a echar un poquito más para atrás Y pues ahí listo Vale echamos por ahí Que había algún problema técnico Cualquier cosilla Pues venga Empezamos chicos con la partida Y como os estoy diciendo Eh... Comenta muchas cosas Que luego terminan siendo meta Y la gente loca ¿No? Espera espera No tan rápido épico Necesitarás una skin Para manquear en tus rankings Paso a recordarte Que puedes comprar diamantes Recibir cashback Ahorrar dinero Y comprar diamantes más baratos Con el link que tenéis abajo En la descripción del vídeo En eneva.com Así que bueno Ya puedes seguir con el vídeo Y no olvides darle a like Bueno Vamos a ver a Rora Gaming Que por cierto Blacklist tiene nuevo Nuevo roster Tiene un player Eh... Jugador ya bastante conocido De la zona En Filipinas Tiene a Lord JM Eh... Que hasta hace poco Estaba jugando De línea de experiencia En el equipo De Bigatron Alpha Eh... Y ha fichado por Blacklist Tenemos a Haji Que es Eh... Diría casi el único Por no decir El único junto al coach Que se han quedado En el equipo de Blacklist Haji también se ha quedado En Blacklist Tenemos a MPD King ¿Vale? Que para el que no sepa Quien es el jungla De Siyu Sur Equipo que llegó Eh... Súper lejos En la MSC De manera inesperada Y MPD King La verdad Que mejoró un montón Desde torneos anteriores MPD King Internacionales Eh... Ha mejorado muchísimo Muchísimo Y luego por otro lado Tendríamos a Perks Que es un jugador Bastante menos conocido Pero que tiene Una carrera profesional ¿Vale? No es un don nadie Por otro lado En Rona Gaming Lo que era Blacklist Tenemos a Demonkite Eh... Un clásico O sea Lleva ya más tiempo jugando Que el que inventó el juego Eh... Tendríamos a Demonkite Tendríamos a Jue Que evidentemente Era el midlaner De Blacklist A Eduard En la experiencia de Blacklist Domen Exjugador Que bueno Ha estado ya en varios equipos Ha rotado entre muchos equipos Pero Que ya tiene también Mucha experiencia Y tendríamos a René Jay Que evidentemente Era el support de Bueno El Roan de Blacklist Eh... Hasta hace nada Hasta que han cambiado de equipo Así que bueno Vamos a ver como le va A este nuevo Es que no sé como decirlo Es que es Blacklist Contra Blacklist No, no, broma Eh... Blacklist ya no es Blacklist Sino que es un rejunte De varios jugadores Vamos a ver que pasa Pero Bajo mi punto de vista Si tuviera que apostarle a alguno Apostaría a Rora Gaming Me gusta mucho más Y creo que teniendo a A Master The Basics De nuevo Al frente Va a cambiar mucho la cosa Porque hubo un tiempo En el que no estuvo Y bueno Ojeto Outplayed Y ya está Vamos a ver que pasa Estar ahí Con la Tortuganka Bueno Le ha... Como he dicho Le ha metido un poco de cabra Y ya está Evidentemente Es un Martis No lo iba a pelear Aparte En Pide King En Pide King Si por algo se le conoce Es por jugar Martis Muy bien Si por algo se le conoce A En Pide King Es por ser un grandísimo Main Martis Muy conocido ¿Vale? De hecho es más Junto a... A Demon Kite No A Aira Diría que Tiene los mejores Martis ¿No? Bajo mi punto de vista Bueno En cualquiera de los casos Vamos a ver que pasa Yo bajo mi punto de vista Apostaría a Rora Gaming Apostaría sobre todo A Rora Gaming Bueno Le ha pegado un pelotazo Con la Ultimate Pero me parece Bastante mejor Ahora mismo El planteamiento Que tiene Rora Gaming Porque Ahora mismo A Blacklist Lo veo como un rejunte De muchos jugadores Aparte Teniendo en cuenta De quien Pide King Es de otro país Incluso No sé si A menos que hable Bueno si Habla en inglés Todos los filipinos Hablan inglés Así que Así que Bueno Si habla en inglés Pues ya está Se comunicarán en inglés Y sin ningún problema ¿No? Pero como es un rejunte De tantos jugadores Ahora mismo A Blacklist Solamente queda Solamente diría Que queda Haji Quizás Outplayed Pueda ser el que más Familiaridad tenga ahí Eh No sé Yo para mí Le iría a Rora Gaming Al nuevo Al nuevo equipo El nuevo equipo de Esports El nuevo Bueno Que es Blacklist Pero bueno Lo único que falta ahí Es OhMyVinus OhMyVinus Y Y Y Y Y Y Y Que mucha gente Pregunta Oye Black Que pasa con OhMyVinus Y 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 Si no me equivoco Siguen en Si no me equivoco Siguen en Blacklist Siguen en Blacklist Pero como en estado inactivo Siguen en Blacklist Pero en inactivo Si no me equivoco Aunque había gente Que decía Que era Eba a ser Rora Gaming Que se iban a ir A Rora Gaming Pero Pero no Sigue OhMyVinus Y Y Siguen en En eso En estado inactivo Y veremos si algún día Volven a competir No lo sabemos Bueno En Pidekin En Pidekin En Pidekin Bueno Entra por ahí Pim pam pum Se va a ir a la base Bueno no No se va a la base Demonkite Se va arriba Va a ir a por La Angelita Ojito Cuidado Le tira la ultimate Para evitar morirse Rene Jay Y se saca la tortuga En Pidekin Y bueno Le fuerzan cosillas Pero claro La torre de arriba Pues Demonkite Va a aprovechar Para tumbarla Ah bueno Y abajo también Para aprovechar Cuidado En Pidekin La está haciendo La está haciendo bien La ha hecho bien Ahí en Pidekin Ojeto 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 O sea Normalmente En Siyu Sun Jugaban mucho más agresivos Pero Parece que se ha adaptado Al estilo Tranquilo De 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 Filipinas Por lo pronto Tenemos a Blacklist International Sacando 1400 De De oro Aproximadamente Sobre Rora Gaming Aunque como Estamos viendo ahí 0-0 0-0 Y Minuto 6 Aquí no ha muerto Nadie Aquí nadie hace nada Y bueno Ya sabéis Estilo filipino Muy estratégico Muy Muy Pausado Todo lo contrario Que en Filipinas Que se infla La puñetazo Como si no es mañana Espérate Podría matar ahí A lo que viene siendo Al Harry Se va Demonkite Y lo deja Clavado En el sitio Al Perx Bueno Pues de momento Lo que tenemos aquí Es A Blacklist Sacando ventaja Pero como digo Blacklist tiene un equipo Para mi gusto Más fuerte En Irly Para mi gusto El equipo de Blacklist Es más fuerte En Irly Que el de Rora Gaming Pero como Rora Gaming Scale O sea Con Edward Con René J Con la Matilda Como Scale La Matilda El Bruno La Edith El Zaz Y sobre todo Demonkite Con el Link Eh Se van para arriba Yo para Mi gusto Cada minuto que pasa Le va a complicar Más las cosas A Blacklist Aunque vaya por debajo No lo Rora Gaming Cada minuto que pasa Es que tienes un equipo Tiene un equipo Muy muy bueno De Leite A Rora Muy 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 bueno Joder Que sullecillo Me ha dado Bueno Vamos a ver Que pasa Estaba en el lado Contra el Papahadji Revienta la torre Domen René Y se pilla El flasco de Asis Cuidado Player Nada Se fue Domen Ahí con la Matilda Bueno Se disminuye un poco La ventaja De lo de Blacklist O sea Saca la tortuga Blacklist Pero Rora Gaming Saca la torre Así que Objetivo por objetivo Y Pues vamos a observar Yo quiero ver ya Putazos Pero es que Yo quiero ver putazos Pero es que no hay putazos Oh Bueno Cositas Lo que hace falta ya René Jey Es el El talismán Le hace falta ya Bueno Vamos a ver Demon Kai Demon Kai Demon Kai Demon Kai Domen Se va atrás Cuidado Aparece en Pidekin Oh Espera Eh Le engancha Va a ir a por Edward Va a ir a por Edward Tira la ulti Aunque creo que René Jey Le puede salvar con la segunda Pero bueno Tira la ulti Mientras tanto Demon Kai Pues procede a hacer lo mismo Y pues va a tumbarles Arriba Joder Estamos teniendo un duelo Minuto 9 Y todavía no ha muerto nadie ¿Qué coño es esto? No lo sé Pero bueno Demon Kai Se ha que pillar a la barda Para la Ángela La ha robado Da No robo En fin Eh Joder Minuto 10 Tú normal que me esté durmiendo Que vengo aquí acostumbrado De la liga de Indonesia Y yo no estoy acostumbrado A llegar al minuto 10 Bueno incluso diría Que para la propia liga de Filipinas Es mucho A ver Que en Filipinas Son muy pausados Y muy estratégicos Pero tanto como para el minuto 10 No haber matado a nadie Ni una muerte Ni nada No sé A lo mejor Yo creo que ninguno Quiere arriesgarse Porque Eh Los de Rola Gaming No quieren perder Contra su ex equipo Que es Blacklist Y los rejuntos de Blacklist Lo quieren encima perder Contra los ex miembros De Blacklist Para que Encima queden mal ¿Sabes? Porque eso le dejaría Una posición de Oye mira Eh Salió del club Y Y son mejores Que los que han traído El club ¿Sabes? Pues bueno A ver Que pasa A ver A ver Bueno le ha metido La última Para Lord JM Intenta caer Pex Le va a responder Edward Va a venirse los puñetazos Ojito a la 6 Y viene la acción Se va a matar detrás Te viene matando a demon Que haya perso En el primer sangre En el minuto número 10 Quieren seguir peleando Pero espérate Coge la espadita Finalmente Pide que se termina muriendo Pueden tirar hacia adelante Y esto Que se lo va a llevar Rora Gaming Esto tiene pinta De que se lo va a llevar Este Lord Rora Gaming A ver Tiempo tienen Pero No sé Si van a A iniciar ya Para hacérselo Pero vaya Tiempo tienen Pers muerto Empide que muerto Vale Ojo Allá abajo Que acaban de pillar El farmito Lord JM Aparecía Pero aparecía Para Para lo que aparecía Para lo mucho Vale Se va a meter con todo Ahí pegando fuerte Y saca Demonkite El Lord Saca Demonkite El Lord Bueno Va a ser un Lord Normal Pero que tengamos Dos kills Al minuto 11 Uff Yo no estoy Agostumbrado A esta clase De partidos De sitio La siesta Bueno Rora Gaming 400 Entonces lo por encima No mucho Pero No mucho Pero es lo que decía Antes Es que El escalado Es mucho mejor Para Rora Gaming Que para Blackface Mucho 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 Mejor Bueno Bajo mi punto de vista Ahora me digo Que a lo mejor Alguno no coincide conmigo Ah bueno Se pilla el rugido Maléfico El Bruno Dios Como esta pegando Dios Como esta pegando El Bruno Mama Como esta pegando El Bruno Bueno El Lord Ya ha llegado Esta impactado Sobre la inhibidora Lo van a tumbar Ahora Se lo van a limpiar Y Pues nada Toca esperar El Lord mejorado Y Ya ahí Pues me imagino Que podrá Intentar cerrar La partida Rora Gaming Imagino Imagino Ok Pues Empidekin Por ahí 0-1 Aunque Me ha extrañado Esos emblemas Realmente Los martisianos Van con La Ravie Impura Y bueno Si Ravie Impura O Ravie Impura Pero Me ha extrañado Que vaya con esos Emblemas O sea Para aumentar El daño Pero Que hay que meter Las cargas No se Para mi Es mucho mejor El Ravie Impura Mucho Mucho Mejor Bueno Bueno Un minuto Y algo Y poco Y de segundos Para que llegue El momento Del Lord mejorado Empidekin Que está por ahí Limpiando Eduard Eduardo Eduard Eduardo Lo ha robado No Lo ha intentado Demonkai Pero no El que se lo ha gastado Es Empidekin Igualmente Tiene tiempo Hasta Hasta que llegue Hasta que llegue El Lordcito Y ahí así se viene La batalla Probablemente La batalla final Yo calculo La batalla final Porque ya Este mejorado Ojito Bueno Pues nada Aquí que se van a quedar Los Panameras Panamios Hasta que llegue El Lord mejorado Bueno No se si van a Intentar asediar Alguien A ver Tenía mucho interés En este partido Pero está siendo Un partido Demasiado Pausado Para mi gusto Está siendo Demasiado Pausado Que como Dos kills En 14 minutos Como What the fuck Pero bueno A ver Que sucede Ahora va a aparecer El Lord mejorado Y ahora si Que comience La batalla Por la tierra media Bueno Empidekin Va a iniciar El Lord Vale Está metiendo El push Abajo Demon Kai Está llegando Listo Domen Que va a seguir Con el Lord Ahora si Que si La llevan Clara Está La Angela Por ahí Le van a inflar Al Lord Jm Le tira La ulti Por los aires Espérate Que con todos Per A ver si Le puede Dar la vuelta Pero no Demon Kai Se mete La bat Termina Reventando A Outplayer También A Lord Jm Saca El Lord En fin De aquí Pero la team Fight Es para El equipo De Rora Gaming Quiere ganar Tiempo Hagi Pero lo va A volatilizar Domen Y van a ir Todos corriendo A terminar Por la parte De arriba Con lo cual Da Absolutamente Igual El Lord Que se acaba De marcar Blacklist Porque va a ser Volatilizado Y va a ser GG Para Rora Gaming Va a ser GG Para el Ex Blacklist Que gana Por una sola Línea 7 a 0 Con ningún Jugador Muerto Y mira 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 Rene J Mira Rene J La que le está Tirando Mira Rene J La que le está Tirando Dios Mío La que le está Tirando Rene J La habéis visto Cuando se ha levantado Buah Yo creo que Ahí hay Problemas Yo creo que Ahí Tiene que haber Conflictos Duros Ahí hay Conflictos Duros Ahí han pasado Cosas internas No me jodas Bueno no es Rora En realidad No es No es Rora Es Aurora Gaming Lo que pasa es que Le habrán puesto Rora Por Le habrán puesto Rora Por el tema De Aurora El héroe Yo que se Ven a saber En fin Pasamos al game Número 2 Listos Vamos a ello Y Bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 2 Game Número 2 Game Número 2 Bueno Pasamos a tener Una Penny Que le va a ir Muy bien A ver El único problema Que va a tener Es el Moskov Creo yo O el resto Va a ir bastante bien Vamos a ver Qué pasa Fresquito Ojo Ah vale 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 Pensaba que era un ordenador Y digo Eso está prohibido Pero bueno Vamos a ver Qué sucede Rene J Por cierto Se ha hecho un montón De tatuajes Rene J Ahora A ver Eduard A ver Eduardcillo A ver Eduardcillo Veremos si hay Flexo Pero yo Mandaría La 10 A línea de experiencia Para mí Yo mandaría La 10 A línea de experiencia Sacaría otro La verdad Tigreal Stout Minotoro Es peligroso Pero bueno Grok Lo veo Lo veo Lo veo ¿Veis? Como decía Como decía Lo más efectivo Es ahí Es mandar A la 10 Pero bueno A ver Si se lo llevan Todo ready Todo bien calentito Y bueno A ver Qué pasa En este game Número 2 Pero como sea Como el game Número 1 Tiene pinta De que Paliza Apabullante Sobre Sobre Ex Blacklist A Blacklist Y a ver Qué pasa Con René Jay Que se le ve Con un cabreo Impresionante Contra su ex Equipo Se le ve Súper Súper Cabreado Súper Cabreado Contra su ex Equipo Ahí han pasado Cosas Que no sabemos Desde luego Evidentemente Bueno En Pide King Que la verdad En la anterior partida No Hizo mucho Mira que yo esperaba cosas En Pide King Se marcó una MSC Impresionante Y a ver Qué pasa con Blacklist A ver Qué pasa con Blacklist Ojo Pausa técnica Pausa técnica Pausa técnica Bueno Vamos a ver Qué pasa Vamos a echarnos Un poquito Más para adelante Seguro que A ver Qué ha pasado Por aquí Hostia Quién estaba por ahí Parecía Venus Pero no No Probablemente no era Bueno Demon Kite Que creo que a Demon Kite Nunca lo he visto Con Con Fanny A Demon Kite Le he visto Sobre todo eso Mucho Martis Fredrin Pero Lo que viene siendo Lo que viene siendo Este Fanny No Creo que nunca he visto Demon Kite Con Fanny Vamos al lío Vamos a ello Perks Por ahí ando Voltoletas Se saca su Bufito azul En Pide King Pim pam Pim pam Listo Pues ya Se lo lleva Se lo lleva Por ahí El equipo De Aurora Gaming Se lleva por ahí El El este En fin Ojito Demon Kite Demon Kite Que puede matar A Perr Le mete el muro delante Y lo va a matar Si le mete Viene el gancho Puede ser que lo mate Primera Lo mata Rene J Lo mata Rene J Y se lleva La primera Kill Rene J Puf Se viene Se viene Se viene insultada Grande Se viene insultada Grande Cuando termina La partida Que yo Para mi La va a ganar Aurora Gaming Creo yo Pero bueno Ah Outplayer era de De Echo Outplayer era de Echo Ahora que me acuerdo Es verdad Es verdad Outplayer era de Echo Outplayer era de Echo Es verdad Que algún partido Sustituyó a BeneQT Ya decía yo Ya decía yo Lo tenía emitido Y está diciendo Player de donde tal Y era Echo 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 Bueno Vamos a ver que pasa Vamos a ver Que pasa Bueno Le está enchufando Por ahí Ojo Casi roba Demon Kite Casi roba Demon Kite Poco le ha faltado Eh Pues bueno Reneyei Que se va acercando Poco a poco Quiere matar a Hachi Golpea a su Ex compañero No tiene pinta De que Hayan sido muy amigos Pero Pero en cualquiera De los casos Ahí pasan cosas Eh Se va de ahí Perch le echase un poco Yue Los Jauhet Roam No están funcionando Muy bien Ninguno Los Jauhet Roam No están funcionando Muy bien Ninguno Ninguno Diría yo Bueno 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 Domen Ahí pegando Un poquito Con las Domingas Demon Kite Perks Per 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 Van a ir A por Renéyei Aparece Demon Kite Termina Termina Matando A Hachi En la Vuelta Y lo Mandan Al infierno Pues bueno Matan a su Ex compañero Matan a su Ex compañero De Blacklist Lo revientan Bueno Vamos a ver Que pasa Outplayed Outplayed Están pasando cosas Por ahí arriba Para que lo veo Mucho No 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 Le tira un No 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 Está jugando Domen Con su Mental Le está diciendo No 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 Ah por cierto Quien es Quien está Quien no estoy Viendo Es ni a Ni a Ni a Coño Ouli Joder Me vendrá el nombre Coño Si era el único De Blacklist Que estaba haciendo Cosas Ouli Tío El nombre El nombre De este Pero si era El único De Blacklist Que estaba jugando Bien Prácticamente En la anterior Temporada De manera regular Ojo Espérate La entrada Muy buena Casi muerto Y se muere Demon Cae Le entra en la espalda Rene J Que tiene que meter La primera Se muere Doble Kill Podría ser Triple Podría ser Triple Le levanta Por los aires Edward Se esperaba El último Segundo Y termina Escapándose Pero va a ser Tortuga Para Blacklist Va a ser Tortuga Para la lista Negra Internacional Bueno Dos a dos Esto ya Este partido Si que tiene Un poquito Más de sabor No como el anterior Jue Vale Se le va a tirar Con todo No se si ha pegado Flick Ha gastado Flicker No se No se porque Pero ha gastado Flicker No necesitaba Gastar Flicker Pero bueno Pues nada Ojito Le quedan con todo A Rene J Y no se si lo ha robado Creo que no No lo ha robado Joder Tu me vendrá el nombre A ver si me viene ya Eran Owl Y Ojeb 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 era Coño Ojeb Madre mía Ojeb No se que ha pasado Con Ojeb Luego mirare No se si es que Estara de descanso Este partido Pero creo que Ojeb También se fue A Blacklist Si no me equivoco En la ficha En su ficha técnica Creo que tenía Osea A Blacklist no Se había ido de Blacklist A Aurora Gaming Pero me ha extrañado mucho No se Veradomen aquí Porque yo pensaba Que iba a jugar Ojeb Pero bueno Ojeb era Ojeb era Eh Pues No lo se Pero habrá que ver Me extraña mucho Que no esté jugando Ojeb Porque era el que Prácticamente Carreaban Blacklist Ya cuando Blacklist Estaban de clive La temporada anterior Bueno Están todos metidos En el arbusto Pueden buscar Caerle a alguien Aunque Podría haber sido Rene J Pero bueno Es el único Que prácticamente Se puede librar Ojo Va Ha fallado Perks Ha fallado Perks El pick-off Ha fallado Perks El pick-off Pues bueno Empide King Que recibe Un par de daños Abajo Me imagino Que va a cortar Si Va a cortar Por ahí Demon Kite De ahí Ya no se Si Rotará Hacia la Tortuga La debería Ah A ver A ver A ver Perks Ojo Espérate Le va a enganchar Le mete perfecto El combo Con la aurora Se muere Perks Vamos a ver Lord JM Aparece por aquí Demon Kite Mata a Lord JM Se saca la Tortuga ¿Quién? Demon Kite Se mata La Lord JM Pero Bueno Y a Perks Y saca la Tortuga Así que Esto se va Para aurora gaming René Amenaza con entrar Le meten vaqueos A Haji Oh Le están metiendo Vaqueos A su excompañero Ahí han pasado cosas Ahí han pasado cosas Ahí han pasado cosas Ahí han pasado cosas Bueno En Pidekin Si que es cierto Que va con un 3 a 0 Esta partida Si que está Muy bien Está jugando muy bien En Pidekin Aunque juega todo Con Warcry Ahora que me fijo Juega todos los héroes Con Warcry Para que sepa quien es Warcry Es el emblema Grito de guerra Vale Parece que va a jugar Todo con Warcry René Vale Mete el muro ahí A Perks lo deja Metido Se gasta la ulti Y se gasta El Consir Pues bueno René No ha querido meterle la ulti Se la guardará Me imagino Domen Se compra por ahí El bastón dorado Vale Lo echan atrás Outplay Se tiene que ir con la segunda Se va con la segunda Tumba la torre Y Lord JM En la otra punta del mapa Va a Bueno si Ha sacado ya La torreta Vale Se encuentra ya Lord JM Van a pelear Van a pelear Van a pelear Ojito Y termina matando Ese demon Cae a Lord JM Que no se porque Ha estado tan lento Para tirar la ulti La podría haber tirado Mucho antes Pero No se La podría haber tirado Mucho antes la ulti Lord JM Pero no se que liada Han metido ahí Bueno En Pidekin Que si que va 3 a 0 Esperando ahí Para ver Por si que a su vida Pasa alguno Para inflarlo a palos Vale Bueno Se lo va a tirar Toda Rene J Pero vaya Que no le va a hacer nada Literalmente Al Grock Es quien no le hace nada Obviamente es un Grock Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El Loxito Y bueno A ver Perx 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 En realidad Tiene el nombre De un jugador Del LOL Pero bueno La verdad No se porque Bueno no se si El lo sabe Pero Pero es el nombre De un jugador Coño Perx era de Fanatic Si no me equivoco De Fanatic Del LOL De aquí de Europa Si no mal recuerdo Perx Era ADT Pero bueno En fin Vamos al Lio Vamos a ello Bocadillo de Atún Domen Metiendo presión En medio Domen En el Domingas Demon Kite Va a vaquear Me imagino Que para Pushear abajo Si va a pushear abajo Pero si Tiene que tener cuidado En el 4-5 Porque Les va a buscar En Pidekin Les va a buscar Si tienen que echar atrás Mientras Demon Kite Prácticamente Les deja el slow push Ahí Ojo Está el Moscovita Ahí pueden aprovechar Para hacer algo Vale ¿Ha tirado la ulti? Si ha tirado en Pidekin La ulti Ha tirado en Pidekin La ulti Pues bueno El Moscov ahora va a dejar Slow push De la manera Contraria Ojito Los JM Joder Lo que pega Domen Vale Perx Quiere ir a por El Cloud Le chupa con todo Le da la vuelta Matará a Pidekin Shatown Se muere Perx Pueden matar a Haji Pueden matar a Haji No te viene matando Demon Kite Ojito que se va a morir Eduard También se muere Rene Jay Pero la teamfight aún puede intentar dar la vuelta Domen está pillando vida de nuevo Domen está pillando vida de nuevo Así que nada A ver Es un 3x2 Favorable A Aurora Gaming Muy favorable a Aurora Gaming Bueno Igualmente tiene a Demon Kite Que no ha muerto Así que van a ir clarísimamente a poner el Lord Domen se lo va a bajar Mientras tanto Demon Kite aparecerá Yui está por delante Yui que les va a hacer de front Un poquito Vale Domen Que quiere domarlo Yui le pega por ahí a los JM Creo que no se le tira encima Porque creo que Yui Si Yui le puede contestar fácil O sea Si le tira la ulti Yui le tira la ulti en contra Y a tomar por culo Bueno Pues nada Vamos a ver Vamos a ver Que hacen con este Lord Que por cierto Ya un poquito más Y era Lord mejorado Pero bueno 1900 de oro Que van por arriba No es mucho Pero Lo están aprovechando bien Esta partida Sigue siendo bastante más entretenida La primera La primera me está dando un sueño De lo digo en serio O sea He estado a punto de dormirme En la primera En la primera partida He estado literalmente A punto de dormirme Bueno Blacklist solamente ha perdido Bueno Blacklist no Aurora Gaming ha perdido Solamente una torre Demon Kite Ojo que van a por Lord JM Van a por Lord JM Tiene la ulti Lo mata Demon Kite Lo mata Demon Kite Y Hostia Mira le está haciendo así Le está haciendo así La A de Aurora Gaming Hostia Que buena eh No la había pensado Es como Eh La A de Aurora Gaming Pues bueno Le rompienta la torre arriba Domen le va a meter Cañeta Cañeta De la buena La van a pegar un poco Tumban la tier 2 Y Ahora van a tumbar La tier 2 De la botlane Pero eso si Ya se van a quedar Mira René Jay Empieza a tirar vaqueos René Jay Empieza a tirar vaqueos Haji le tira Un logo de Blacklist Demon Kite Se pilla El filo desesperante Y a ver Y a ver que pasa Pero esto debería de caer Además fácil Además fácil Debería de caer Ay coño Han esperado hasta el ultimo segundo En fin René Jay Que parece que está tirando vaqueos Ahí ha pasado algo eh Esto lo veré O sea cuando termine el partido Yo quiero ver la reacción Y lo que hacen Porque tiene pinta De que aquí ha habido Aquí ha habido cosas eh Aquí ha habido cosas entre medias René Jay Le va a entrar Lo quiere sacar Le enchufan a René Jay Tira la ulti Entra Domen por la espalda Con el purificar Puede matar a Outplay Se va Le cae con todo de vuelta Yuve Le van a enflar a palos A Lord JM Le tira el muro Aparece Bueno aparecía Demon Kite ahí Que llega a estar un segundo antes Y los infla todos Y pues nada Domen que la verdad Está jugando muy bien Muy muy bien A ver Me gusta más Oje No voy a mentir Me gusta más Oje Pero Hay que decirlo Domen también está jugando muy bien A priori Luego a ver Si yo que sé A lo mejor Seguimos con las partidas de liga A lo mejor Seguimos con las partidas de liga Yo que sé Y Domen empieza Incluso a subir más Y más Y más Y más su nivel Y impresionarnos más Por ejemplo Peleando contra Abrelisports O contra O contra Eh 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 Contra Echo Bueno Echo ya no Team Liquid Team Liquid Team Liquid Filipinas Bueno 4.500 de oro Que saca Aurora Gaming Ahora sí que saca Una distancia Considerable No sé por qué La región de Filipinas Como que se nota mucho 4.000 de oro arriba Vale Van a ir a Fordomen Le va a echar atrás Van a ir a Fordomen Le van a caer con todo Matan a Domen A ver Le han congelado por ahí En contra Ojo la entrada de Reye Buenísima Mata a un player Que buena Demonkite Que buena Demonkite Maniac para Demonkite Que buena la que acaba de hacer Que buena la que acaba de hacer Demonkite Míralo Míralo No le va a dejar Backear Nah Ya sabe que ha ganado Ya sabe que ha ganado Mira Demonkite Como le he tirado la mierda Esto va a ser GG Para Aurora Gaming Mira, mira, mira Mira, mira, mira Vamos a ver Vamos a ver Mira esta Mira esta Mira esta Quiero ver Quiero ver la reacción Quiero ver la reacción Exijo verla Quiero ver la reacción Madre de Dios La entrada de René Jay Y madre de Dios Lo que ha hecho Demonkite Mira que junto a Errad Siempre dije que Demonkite Era uno de los junglas ahí Más infravalorados Pero la puta madre Demonkite La que se ha marcado Una Maniac Increíble Venga, venga A lo que vamos Al salseo Venga Al otro lado A darles la mano a nosotros Vamos a ver Venga, para allá, para allá Venga, quiero ver el salseo Quiero ver el salseo Venga A ver A ver A ver Las caras Gestos Puñetazos Nada, broma No va a haber puñetazos Pero Ojo A ver Le da el abrazo a Hachi Bueno Muy respetuosos Yo esperaba Yo esperaba que fuera a haber más Yo esperaba que fuera a haber más Más caña Yo esperaba que se fueran a tirar más Pero Pero no No, no, no Va impresionado No, no, no No han tirado tanta caña Lo que sí En Pidekin Antes del partido Sí que es cierto Que tiró algo de banter Pero bueno Pues nada más chicos Espero que hayáis disfrutado mucho De este partidito Espero que hayáis disfrutado mucho De este partidito Y ya sabéis Tenéis abajo en la descripción del vídeo La página de Neva Para comprar diamantes Y para comprar tokens De Honor of Kings Tenéis por abajo En el color rojo Para suscribiros La campanita de activa de YouTube O en la mesa Si queréis que suscribiros Si me ha gustado el vídeo Dale a like Suscribiros Y hasta la próxima Chau Chau